Astronomía Alucinante, Episodio 23, La Materia Oscura Hola a todos, los saluda Nathalie Campillo de Wyoming Stargazing. Gracias por acompañarme y bienvenidos a Astronomía Alucinante. En cada episodio les compartiremos un dato alucinante sobre la astronomía. En el último episodio aprendimos sobre la energía oscura, la fuerza misteriosa que causa la expansión del espacio y que las galaxias alejen aún más entre sí. Hoy hablaremos sobre la materia oscura, una entidad igual de exótica, pero responsable de algo totalmente diferente. Se conoce como materia oscura porque no interactúa en absoluto con la fuerza electromagnética, aunque sí interactúa con la gravedad. La materia oscura no refleja, absorbe ni emite luz. ¿Cómo lo sabemos? En la década de 1930, el astrónomo Fritz Zwicky observaba el cúmulo de galaxias coma. Se percató de que no había suficiente materia visible para que las estrellas mantuvieran su comportamiento gravitatorio. Zwicky calculó que toda la materia estelar equivalía únicamente al 1% de la masa necesaria para evitar que el cúmulo se separara. Cuatro décadas más tarde, Vera Rubin confirmó dicha observación. Rubin examinó varias galaxias y concluyó que la masa de las estrellas es solo una pequeña fracción de la masa necesaria para que las estrellas se mantengan en órbita. Si la materia oscura no existiera, esto es lo que debería suceder. Las velocidades orbitales de las estrellas disminuirían gradualmente a medida de que se alejan del centro. Sin embargo, lo que está sucediendo es que las velocidades orbitales se mantienen constantes pese a la distancia o incluso a veces incrementan. Arronto aquí un gráfico de la galaxia del triángulo. Para explicar este exceso en velocidad, la masa de toda la galaxia debe ser mucho mayor de lo que es visible, incluso hasta 10 veces mayor. Actualmente, la materia oscura tiene dos contendientes, los objetos astrofísicos masivos del halo compacto o macos, por sus siglas en inglés, y las partículas masivas de interacción débil o WIMPs. Un maco puede ser uno de un puñado de objetos distintos, agujeros negros, estrellas de neutrones, enanas marrones o planetas errantes. Estos objetos son extremadamente difíciles de detectar porque emiten poca o ninguna radiación electromagnética. Por su parte, una WIMP es una partícula hipotética que puede ser apuntante en número, aunque prácticamente indetectable. Para encontrar una WIMP, es necesario buscar entre productos de autoaniquilación o crearlas en colisionadores de partículas. Cuando las WIMPs se aniquilan, producen rayos gamma, neutrinos y rayos cósmicos. En el Gran Colisionador de Jadrones en Suiza, las partículas subatómicas son aceleradas y hechas colisionar, dando lugar a otras nuevas en un intento por crear WIMPs. Una forma de intentar descifrar la identidad de la materia oscura es usar una microlente gravitacional. El efecto de la lente ocurre cuando un objeto masivo se encuentra entre un observador y una fuente distante de luz. Debido a que los objetos masivos ejercen una fuerza de gravedad, la luz se dobla alrededor de ellos. Por lo tanto, la luz que observamos estará en una posición ligeramente distinta a la fuente real. Las lentes gravitacionales se pueden utilizar para establecer la ubicación y las propiedades de la materia oscura. Pero actualmente ninguna lente ha ofrecido soluciones al problema de la materia oscura. En cantidad, la materia oscura supera seis veces a la materia normal, estrellas y polvo. Aún tenemos mucho que aprender sobre su naturaleza. Pese a no poderla ver ni sentir, aún podemos descubrir más sobre ella. Únete la próxima semana para otra charla sobre el cosmos.